Te voy a hacer la pregunta con respecto a las terneras de la misma manera que la haría cualquier productor. ¿Por qué venden eso? ¿Por qué venden esas terneras? Porque es parte de la producción y es parte de lo que nosotros tenemos para ofertar. Es nuestra camada nueva, la más actual. Ahí hay, por ejemplo, no sé, están las primeras hijas de 12 pasos, que es un toro relativamente nuevo que salió al mercado el año pasado recién con el semen. Y nosotros lo habíamos usado antes en monta natural y bueno, esas son las primeras hijas que se ponen a venta, por ejemplo. Nosotros, digamos, desde que arrancó la ronda, digamos, siempre van algunos bien entrepreñados ya, pero siempre una puntita de ternera también ponemos porque es la forma de mostrar un poquito lo nuevo, lo que está recién salido. Bien, bueno, también te preguntamos a algunos de los padres como para que la gente que quiere venir a llevarse las terneras con todo ese futuro, algo de la genética que van a tener. Bueno, como te he comentado hoy, uno de los padres nuevos, 12 pasos, que es padre de algunas de las terneras. Hay algunas terneras de hijas de Yax, que es un toro ya bien destacado, padre de la sultana, que tiene origen en Pozo de la Carreta, o sea, hijo de la Yaki, de una de las vacas más productoras que tenemos en nuestro programa. También hay un par de hijas de un toro que viene de Guasuncho, que nosotros lo usamos de padre, que le apodamos Guasón, que viene con, es colorado y viene con sangre de Cachamaya atrás. Esa hembrita, por ejemplo, ahí tenemos una hembra de ese toro que es colorado, con la llamanita, con la 837, la gran campeona de Paramos 2016, que por ahí puede servir para abrir una línea de colorado. La ternera es negra, pero tiene padre colorado, entonces si por ahí usás colorado sobre eso, podés usar, digamos, la familia Sol, que es una de las más importantes de la sultana, podés acceder a eso e iniciar una línea de colorado con esa familia atrás, digamos. Entonces, creo que hay cosas atractivas también en las terneras para ver. Bien, bueno, entonces a todos les recordamos la invitación, por supuesto que estos nuevos sistemas que ha tenido que adoptar la cabaña, como todo el mundo, por otro lado tienen algo bueno que permiten que nadie se quede sin la posibilidad de llevarse de alguna manera algo genético que le guste. Sin dudas, sí. ¿Te acordás que ya arrancamos hace dos años atrás, digamos, con esto, con ustedes? Seguimos viendo antes, digamos. Empezamos con el streaming aquella vez, el día de tanta lluvia, que ese día nos facilitó que un montón de gente que no pudo llegar porque el tiempo era horrible, lo pudieron ver. Bueno, ya el año pasado fue una herramienta que la usamos todos porque estábamos obligados a usarla. Y bueno, para mí, estoy convencido ya del año pasado cuando adoptamos esto, que era una herramienta que venía para quedarse. Y a nosotros, no tengo, pero la menor duda que si para algo nos sirvió la herramienta, es como dijiste vos recién, para que todo el cliente que se quería arrimar a la Sultana de alguna forma, y bueno, primero que lo pudo ver, porque llegás al rincón más lejos de la República Argentina y también de Latinoamérica, voy con esta herramienta de llegar, entonces lo podés ver y si querés hacer algo, lo podés hacer, digamos. Entonces, a nosotros eso nos, es como que te abre el mercado, nosotros estábamos acostumbrados a estar presentes en distintos lugares con los otros dos productos que se comercializan genéticas, con el semen y con los embriones. Hoy podemos también, digamos, esto nos aumentó la cantidad de clientes de animales en pie, digamos, ¿no? O sea, porque hay un montón de gente que puede acceder y a lo mejor hasta hay gente que no se termina, que eso hemos hecho el negocio afuera y la donante quedó acá y este cliente hoy produce embriones y se lleva los embriones y nosotros le hacemos el trabajo acá de los embriones. Entonces, es como que se abrieron un montón de alternativas que antes no eran imposibles porque ya las veníamos haciendo, pero eran mucho de menor cantidad, digamos. Ahora es como que está mucho más disponible para todos. Gracias.